chicas miren tengo este cuarto inhabilitado que lo quiero remodelar poco a poco lo vamos a ir haciendo miren si se fijan esa pared tiene una parte así porque yo tenía una puerta la tapé por el lado de mi sala pero la quiero tapar ahora por acá por el ladito del cuarto entonces estuve cortando unos pedazos de madera de 90 centímetros no importaba lo alto de los pedazos lo que yo quería era tapar nada más lo ancho estuve midiendo en 40 en 90 centímetros entonces aquí ya los estoy colocando los estoy achilillando el chiste es tapar chicas ahí porque quiero tapizar esa pared es tengo un papel contact que es el que le voy a poner miren ese es en forma de ladrillo ese lo estuve comprando en una parte donde venden telas ahí venden ese papel contact mide unos 50 de ancho y me sirvió súper bien entonces vamos a aplicarlo créanme que por la parte de donde están las tablitas pues por el medio si es un poquito delicado ahí porque no queda muy sostenido porque acuérdense que era un un espacio hay un hoyo pues no tenía madera ni nada pero vamos a ponérselo y si pega muy bien en las maderas de hecho lo pueden estar quitando y se vuelve a pegar ahí ya saben que tenía unas tablitas entonces voy a tapizar hasta esa parte también esas paredes también en que queden una l entonces estuve midiendo y ya me traje el papel lo corte y ya lo empecé a poner ahí para terminar lo que era la pared entonces chicas vamos a pintar primero las tablitas las estuve pintando las tres hice el mismo procedimiento chicas me ayudé con un secador de cabello para este que estuvieran luego porque ya se me iba a ser tarde y no iba a alcanzar a hacer nada porque si lleva un poquito de tiempo por eso esta es la primera parte pero después les voy a mandar este la segunda parte de cómo quedó todo el cuartito esto estuviera haciendo con las 33 maderitas que iban ahí en la pared de esa angosta ya la había tapizado yo entonces este también por el otro lado las pinté todas las cubrir chicas las cubrí igual me ayudé y miren aquí ya las vamos a colocar ya tapice también esa parte este como ya estaban colocadas bien en los chivillos pues ya no batallé tanto pues nada más las quite estuve haciendo unos saques ahí en el papel contact ese tapiz que puse para las ménsulas esas porque no se pudieron quitar estaban con clavo entonces ya colocándole las tres repisitas ya nos va a quedar de otro modo chicas vamos a estar haciendo varios cambios ahí la verdad porque si es muy útil estuve pintando una mesita también que es la mesita de noche estaba en color madera ahorita se las voy a mostrar cómo quedó miren ahí están las tablitas ya la pared puse el reloj que ya hicimos en una manualidad también ya la hicimos la decoración que tengo ahí también ya la hicimos esa mesita no la habíamos hecho en el canal pero miren la pinté esa lámpara ya la hicimos también en el canal entonces también puse un cesto que es el que también hicimos nosotras ya ven todo lo que nos está sirviendo y el cojín chicas que tapizamos ahí están los fantasmitas de halloween entonces hasta ahí estamos bien chicas pero todavía me falta ese espacio que lo tengo que pintar y todo les doy la parte número dos chicas hasta luego a las personas que ya están suscritas muchísimas gracias por todo el apoyo y a las que aún no lo han hecho las invito a que lo hagan y activen la campanita para que cada vez que yo soy un vídeo le esté llegando la notificación bye